¿Girona campeón de la liga española? No lo sé, pero si este vídeo llega a mil likes, seguro que sí, vamos a ser campeones de liga. Bueno, el Girona, no yo. Bueno, el Girona que tiene varias estrellas improvisadas, sobre todo el venezolano Jangel Herrera, que se está echando el equipo al hombro, pero en general un juego colectivo y un guantácnico están haciendo que el Girona esté dando el golpe. Además, eso se suma a los malos momentos goleadores de los mejores jugadores de varios equipos grandes, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que está plagado de lesiones, podría poner en juego la liga a favor del Girona, así que podría haber un próximo Leicester. Sí, las estadísticas dicen que el Girona ya en este momento le está ganando al Leicester en estadísticas y al Leicester campeón. Así que bueno, si quieres saber más de la liga, no lo olvides, soy el Gomesillo, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.